Hay que ver un acuerdo y un consenso político, como en cada una de las decisiones que hemos tomado al respecto, sobre todo en el sistema electoral, y siendo muy respetuoso de eso. Entonces, hay tiempo porque todavía la convocatoria son con 90 días de anticipación. Entonces, tenemos, me parece, que otras prioridades hoy, estar abocados, sobre todo yo que soy gobernador, estar abocado a otros problemas y a otras necesidades que están esperando respuestas y las cuales estamos dando. La gente, más que estar pensando en un adelantamiento de las elecciones, necesita a todos los que estamos en esto, que es la política, la función pública, que nos dediquemos a gestionar y a contar las respuestas, y a dejar de pelearnos de un lado al otro, sino que todos llenar del mismo cargo que la provincia ha hecho. Más allá de las ideologías o partidos políticos, pero lo que necesitamos es trabajar todos juntos.